Un llamado de iniciativa al proceso de constituyente, un llamado al pueblo para que unificadamente establezca cuál es la estructura de gobierno, cuál va a ser la estructura y política que queremos nosotros que reimprimamos en nuestra constitución. Y desde ya nuestro poder organizado se ha motivado, se ha acercado a las calles, ha comenzado a debatir. Y no solamente desde una ala, desde el sector bolivariano o patriota chavista, sino que son todos los sectores, campesinos, empresarios, trabajadores, pescadores, cultores. ¿Para qué? Para decidir, para motivarnos a decidir qué queremos nosotros que se replantee en la nueva estructura de gobierno, en la nueva estructura del poder del Estado. Y ese llamado que se ha hecho también es un llamado para realmente decir que en nuestro país queremos paz. En nuestro país, Venezuela es un país de paz, un territorio de paz y la constituyente está llamada para eso, justamente para unificar a nuestra población. Y ahí están llamados todos los sectores, todos los sectores de nuestra población a decidir por una Venezuela en un Estado democrático, participativo, protagónico como la constituyente. ¡Gracias!